¡Hola! Bienvenidos a otra actualización de Conrad SD. Esperamos que ustedes y su familia se estén recuperando después del reciente congelamento. Estamos muy orgullosos de la forma en que nuestra comunidad se unió durante este evento meteorológico para apoyarse una a otros. Este semestre de primavera tendremos muchas cosas que celebrar. La disponibilidad de las vacunas para nuestros maestros y empleados y que muchos de nuestros estudiantes estén asistiendo a clases presenciales. También nos complice anunciar que tendremos ceremonias de gradación en la Cynthia Woods Mitchell Pavilion para las escuelas secundarias de Conroe, College Park, Grand Oaks, Oak Ridge y The Woodlands. Todavía estamos esperando recibir confirmación sobre el lugar donde tendremos la gradación para Caney Creek High School y Washington High School. Pero esta información la completaremos con ustedes tan pronto que la tengamos. Como se compartió en un correo electrónico al principio de esta semana, todos los estudiantes y empleados de Conrad SD continuarán usando máscaras durante el resto de este año escolar. Esa decisión se tomó después de recibir orientación y guía de la Agencia de Educación de Texas, de las autoridades de salud locales y los grupos asesoros del distrito, incluyendo nuestros presidentes de la PTO, PTA, el Comité Asesor de Salud, el Comité de Reapertura, el Comité de Planificación y Tomar de Decisiones del Nivel de nuestro distrito. Mantendremos estas medidas de seguridad durante el resto de este año, no solo para seguir protegiendo a nuestros maestros y estudiantes, sino también para poder abrir las escuelas poco a poco y a pequeño o a poquito tener un número de padres y voluntarios. También esperemos poder tener algunas actividades en las escuelas, como presentaciones de bellas artes, gradaciones de los niños de kinder y también excursiones fuera de las escuelas. Las escuelas estarán compartiendo esta información con ustedes para que puedan participar. Con entusiasmo, esperamos regresar algunas de nuestras actividades normales y no tener que usar máscaras para el año escolar 2021-2022. Que tengan unas felices y seguras vacaciones de primavera. Gracias. ¡Gracias!